Muchas gracias, señor Contralor. Qué grato estar aquí en la Contraloría General de la República con el Fiscal General en una nueva etapa de nuestra rendición de resultados, como bien se ha denominado este ejercicio, frente a la ciudadanía. Eso es lo primero que quiero destacar. Quiero destacar que esto no es una sinergia temporal, como aquí lo ha dicho el fiscal. Esto tiene que ser de aquí en adelante un frente conjunto de las entidades de control para defender los recursos públicos de los colombianos. Ojalá que de esta pandemia quedara eso. Con que quedara eso, hemos dado un paso gigantesco en los escenarios de la transparencia, de la probidad, de la moralidad pública. Porque esto se ha convertido en una especie de vacuna contra los actos de corrupción que se volvieron comunes a partir de la segunda semana de marzo con ocasión del confinamiento. Ustedes bien saben que se acudió a los temas de la urgencia manifiesta, de la contratación directa y en muchos casos se abusó de esas facultades. Y eso es lo que hemos venido denunciando y seremos, como lo hemos repetido muchas veces, implacables en esa dirección. Hemos demostrado, pues, que independientemente de que el país se haya confinado, las instituciones de control siguen funcionando. Aquí no hemos parado en el ejercicio de nuestras competencias. Y me parece que si algo hemos aportado ha sido precisamente en demostrarle a tantas personas que creen que los recursos públicos son para el beneficio particular. Esa era, además, la definición de corrupción desde los griegos. Y por eso es tan importante resaltarla en este momento. Al fin y al cabo, se trata de desarraigar unas costumbres que hacen parte del ejercicio de la política en este país y que se trataron de convertir en ley. Y es creer que los recursos públicos son plata de bolsillo para los funcionarios o que uno pueda aprovecharse de la desgracia de los colombianos que ha venido por cuenta de una pandemia para malversar esos recursos públicos. Y por eso quiero destacar, lo mencionaba el fiscal, y quiero resaltar también el papel de la Contraloría en esto, lo que hoy se va a anunciar en materia de financiamiento de campañas. Me parece que dentro de todas las cosas que hemos hecho, esta es la más trascendental. Esto es esencial. Nosotros hemos venido repitiendo desde siempre que el pozo séptico de la política, del ejercicio de la política en Colombia, es el financiamiento de las campañas políticas. Y lo que hemos venido descubriendo en las últimas horas, y hay que reconocerlo como consecuencia de los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, porque aquí quien puso el grito en el cielo fue Transparencia Internacional, el tanque de pensamiento más importante de lucha contra la corrupción en el mundo, Transparencia por Colombia, seis ONG regionales que nos entregaron una primera información, una información en relación con seis departamentos y la ciudad de Bogotá, prendiendo todas las alarmas de lo que ha significado una práctica absolutamente bárbara y lamentable, y es tratar de recuperar, en el caso de muchos inversores en la política de quienes han financiado campañas, recuperar sus inversiones con la plata de la contratación del COVID o destinada por el Estado a satisfacer las necesidades de los colombianos. Eso es imperdonable. Eso es una ignominia. Y de aquí en adelante lo que hemos constituido un frente, el señor Contralor ya se va a referir específicamente a los casos de cuatro o cinco gobernaciones y más de 30 alcaldías, en donde está claramente demostrado, según la información que en un primer momento adelantó precisamente esta coalición, esta alianza de ciudadanos que se llama Ciudadanía Activa, en donde está demostrado que efectivamente en muchas gobernaciones y en muchos municipios con un aporte muy mínimo de un privado a una campaña política, eso se convirtió en un maravilloso contrato en la mitad de la pandemia de Colombia. Y eso hay que denunciarlo. Y este es un frente de investigación de estas tres entidades, frente en el cual vamos con todo. Que lo sepan los corruptos, además. Que lo sepan que vamos a desarraigar esa costumbre de aprovecharse de la contratación pública para pagar los favores por cuenta del financiamiento de las campañas. En ese orden de ideas, yo quiero pasar muy rápido respecto de lo que es el balance consolidado, porque hoy es la tercera reboda de prensa, hemos venido mensualmente rindiendo resultados, y lo que está más o menos en la presentación, voy a mencionarlo muy rápidamente. De 2.376 casos priorizados, de ahí salieron 813 procesos disciplinarios en todo el país, 1.563 procesos preventivos. De los procesos disciplinarios, aquí ven el mapa del país, tenemos priorizados 82 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones. ¿En qué estado se encuentran? Que esto ha sido la evolución de la primera rueda de prensa que fue el 24 de abril a la segunda, la que fue en la Procuraduría el 21 de mayo y hoy 17 de junio. Devolvámonos a la transparencia anterior. Ahí está muy claro, son 66 en la etapa de indagación, 12 en la etapa de investigación. Esto es la evolución del proceso disciplinario. Tres juicios disciplinarios a tres gobernadores, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las gobernaciones de Arauca, del Quindío y de Bichada, que van muy avanzadas. E igualmente, en ejercicio del poder de suspensión como medida cautelar que tiene el Procurador General de la Nación, tenemos suspendido al Gobernador del Chocó, a quien en el día de hoy el señor fiscal además le está aplicando una medida de aseguramiento. La Secretaria General de la Gobernación del Cesar, en una investigación que va muy adelante, y la Secretaria de Salud de la Gobernación del Tolima. En materia de alcaldías, para pasar rápidamente, son 593 procesos disciplinarios en 396 alcaldías, 553 en la etapa primera de indagación, 30 investigaciones, 10 juicios disciplinarios, y con hoy, con la suspensión que estamos anunciando hoy, hay 11 autoridades suspendidas. Autoridades que tienen que ver con las ciudades de Armenia, Calarcá, Cereté, Tierra Alta, Malambo, Sucre, Sucre, Copacabana, que se anuncia en el día de hoy, y una suspensión al Secretario General de Puerto Tejada. Algunas de esas audiencias, como la que se da en el caso de Cincelegio, se inició precisamente en el día de hoy. De aquí en adelante, y aquí no me voy a detener, está región por región del país, cómo están repartidos los procesos disciplinarios. Ahí van a ver ustedes cómo en la región andina hay 215 municipios, 337 procesos, en la región Caribe hay 95 municipios, más de 136 procesos, en la región Pacífica 57 municipios, 83 procesos disciplinarios, en la Orinoquía 18 municipios, 20 procesos disciplinarios, y en la Amazonía 11 municipios y 17 procesos disciplinarios. También es muy importante examinar lo que estamos hoy mencionando, porque al fin y al cabo corresponde una norma fundamental de pulcritud y de decencia en la política, que es la transparencia en el financiamiento de las campañas. Como probablemente ustedes lo saben, una ley, que es la Ley 1778 del 2016, determinó que se crea un régimen de inhabilidades y se da lugar a violaciones tanto del Estatuto Anticorrupción como de la Ley Electoral cuando se pasa el 2% del techo que se fija al monto de cada una de las campañas. Y eso es lo que tenemos que verificar, señores Contralor y señor Fiscal, en los próximos días, en esta nueva fuerza de tarea que se crea en las tres instituciones para meterle la lupa al financiamiento de las campañas. Esto equivale únicamente este primer escaneo al 2% de la contratación a 117 contratos por más de 12.500 millones de pesos, según el estudio que ha hecho Transparencia Internacional que, repito, en este momento se constituye en el insumo principal, en la cuota inicial de lo que va a ser una investigación mucho más profunda de las tres entidades de control. Vamos no sólo a reparar en los seis departamentos que hizo ese estudio y la ciudad de Bogotá, sino como ya lo anunciaba el fiscal y ahora lo va a concretar el Contralor, tenemos ya información de varias alcaldías y de varias gobernaciones distintas de las que están en el estudio original que hizo Transparencia Internacional. Entonces, fuera de esos departamentos, tenemos además un estudio de aportantes a las campañas. Son 117 financiadores de campaña por un monto de 12.500 millones de pesos, en donde quienes aportaron simplemente 4.700 millones de pesos por lo menos recibieron en una primera mirada 10 veces lo que aportaron. Y como el Contralor lo voy a contar ahora más adelante, si ustedes ven caso por caso, en el 95% de los casos se van a encontrar un valor de aporte de quien está financiando una campaña política y una retribución por un contrato que muchas veces supera 10, 15 o 20 veces el aporte de la campaña. Esto, aquí más claro, no canta un gallo. Está clarísimo que es pago de favores por financiamiento de campaña y ahí la gravedad de esa beta de investigación que, repito, abren hoy los organismos de control en Colombia. De esos 147 contratos, les decía, son de un valor de 47 mil millones de pesos cuando los aportes, repito, fueron únicamente 4.700. Es ahí, de entrada y en una primera mirada es 10 veces lo que aportaron los privados a las campañas en el caso de estos departamentos. A 77 aportantes de campaña, solo a 8 contratistas, aquí hay otra cifra que es gravísima, oigan esto, a solo 8 contratistas, se le adjudicaron más de 49 contratos por casi 44 mil millones de pesos, es decir, más del 90% del monto. Esto clarísimamente demuestra que aquí hay una cartelización de la contratación también, repito, como pago a la financiación de las campañas. Lo ha dicho la Dirección de Investigación, Información y Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, que lo tiene ya completamente documentado, aquí está clarísimo cuál es la tipología de las faltas que se están mencionando y ya las mencionaron ustedes en la presentación introductoria. Aquí hay de todo, aquí hay falta de idoneidad de contratistas, aquí hay violación del régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, aquí hay sobreprecios, aquí hay eventual acaparamiento, cartelización, que es el, digamos, el gran pecado que se está cometiendo acá en este primero escaneo, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, se descubren muchos de los contratos que se le dan al contratista dos y tres días para cumplir con el objeto contractual, demostrando el acto de corrupción que hay detrás de todo esto. Y, por supuesto, la inexistencia de población beneficiaria y la adición de contratos injustificada. Esto yo lo quiero destacar, apreciados, Contralor y Fiscal, porque esto demuestra que además, como lo está diciendo todo el país, si saltamos a la virtualidad en la mitad de la pandemia y si todos queremos que esto sea digital, esto más que nunca demuestra el papel tan importante que juega la Contraloría con toda esa modernización tecnológica que ha tenido en el que está la Fiscalía y en el que está la Procuraduría. Y decíamos ahora, ese tiene que ser el punto de convergencia. El futuro de esto, querido Contralor y Fiscal, es sumar precisamente y convertir esto en una gran fortaleza de los organismos de control en Colombia. Dicho esto, insisto en que una de las grandes conclusiones, ya el Contralor les contará los detalles de todo esto, es cómo recuperaron, no sólo recuperaron las donaciones que hicieron a las campañas políticas, y estoy hablando del 2018 y del 2019, sino que además porcentualmente ganaron mucho más de lo que invirtieron. Esto es como un jueguito de una bolsa entre contratos, pesos y votos, en donde quien hizo la inversión ganó prácticamente no el 100%, sino el 1000% de lo que invirtió en las campañas políticas. Una cosa, repito, monstruosa. En relación con los anuncios disciplinarios, yo quiero referirme en primer lugar al primer fallo disciplinario que expide la Contraloría. A dos meses de haber iniciado el proceso tenemos el primer fallo por COVID, que eso es trascendental, y es la primera sanción en un proceso verbal que tiene que ver con una contratación que se hizo en la ciudad de Armenia, una contratación en donde se pagó una suma de dinero sin contrato, en donde se trató de legalizar hechos cumplidos, se violaron todas las reglas de contratación estatal, y la Procuraduría General de la Nación, repito, en el primer fallo caso COVID, decide suspender e inhabilitar al director de bienes de la ciudad de Armenia por cuatro meses, precisamente por haber violado todas las normas de contratación. En segundo lugar, y como consecuencia además de los fallos de las decisiones que hemos venido tomando desde el punto de vista disciplinario, en el caso del gobernador de Arauca, hoy formulamos pliego de cargos contra el gobernador de Arauca y secretarios de despacho por presuntamente haber sido los sujetos activos de todos los sobrecostos en paquetes alimentarios, ahí está la famosa lata de atún de esa suma exorbitante que todos conocemos, una contratación por más de cuatro mil quinientos millones de pesos que para la Procuraduría a estas alturas presuntamente constituye una falta gravísima. E igualmente nos encontramos en el caso de Arauca con una audiencia disciplinaria que está funcionando desde el 15 de mayo por un contrato irregular firmado para la realización de unos eventos y actividades artísticas en Cravo Norte por 570 millones de pesos cuando ya estábamos en la mitad de la pandemia. Lo segundo son las citaciones a audiencia disciplinaria, ahí estamos citando a audiencia disciplinaria al alcalde del municipio del Molino, La Guajira, por sobrecostos en compra de mercados por casi 100 millones de pesos al alcalde de Ana Poima por irregularidades contractuales en suministro de material publicitario precisamente por la compra inopinada y repito todo esto es presunto porque estamos en el proceso de investigación de bienes no requeridos para mitigar el COVID y las consecuencias de la pandemia. En materia de investigaciones disciplinarias el alcalde de Copacabana esto lo estamos anunciando en el día de hoy una investigación disciplinaria y suspensión provisional por tres meses al alcalde al personero una investigación a la secretaria del gobierno municipal por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes con destino a la frontera colombo-venezolana sin el cumplimiento de la normatividad los protocolos y los procedimientos establecidos. Si estamos tratando de defender los derechos de quienes están en territorio colombiano por supuesto tenemos que condenar todo tipo de prácticas en donde la violación de las normas y la xenofobia muchas veces nos lleva a violentar los derechos fundamentales de muchos ciudadanos y esa es la razón de ser en el caso de la apertura de investigación de este municipio. En el caso del alcalde de Acacias y los secretarios del despacho sobre costos en adquisición de más de 500 mercados aquí va precisamente contra el alcalde la secretaria de gobierno y el jefe de la oficina de contratación son sobre costos en esos mercados un contrato de más de 100 mil 125 millones de pesos donde hay pruebas además que nos ha aportado la Contraloría en la mesa técnica algo fundamental y donde está hasta el momento establecido un sobre costo de más de 466 millones de pesos aquí vienen tres investigaciones disciplinarias nuevas que son muy importantes por el mensaje que hay que darle al país ustedes han visto la tragedia que está viviendo el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla fundamentalmente por la indisciplina social aquí estamos anunciando hoy el inicio de una investigación disciplinaria contra la alcaldesa del Urubaco ustedes todos los vieron en el material gráfico y audiovisual de este país una presunta transición de las normas de aislamiento preventivo establecidas para la contención de la COVID y que tenían que ver con una celebración en un restaurante que estaba abierto y en compañía de los concejales del municipio en segundo lugar en el caso del secretario de gobierno del municipio de Galapa en el Atlántico por presunta violación también de las normas de aislamiento preventivo uso de tapabocas respeto del distanciamiento social establecidas para la contención del COVID-19 y finalmente en el caso de Sabana Larga también en el caso de un concejal por el presunto incumplimiento de normas de aislamiento preventivo distanciamiento social para la contención del coronavirus aquí el mensaje es muy claro y es el mensaje que está dando todo el país que lo dio ayer el presidente de la república la directora del Instituto Nacional de Salud si aquí no hay disciplina y si aquí no respetamos las normas de aislamiento pues simplemente vamos a seguir multiplicando exponencialmente el contagio por eso es tan importante decirle a quienes desempeñan funciones públicas y son servidores públicos que den ejemplo en esa materia por eso es tan importante el anuncio de estas tres medidas que tienen que ver con lo que la población está viendo como ejemplo que le dan sus gobernantes si un alcalde está violando aislamiento social imagínense ustedes que puede pensar el ciudadano de a pie y cómo puede actuar y finalmente en materia disciplinaria la apertura de investigación contra el alcalde de Lérida Tolima por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio aquí hay otro asunto que es presunto insisto muchísimo para no tener después complicaciones legales aquí está documentado que se produjo una aglomeración dentro y fuera de un supermercado que era propiedad de la familia del señor alcalde cuando el resto del municipio debía estar aislado en ese momento finalmente y como medidas preventivas queremos anunciar también que en el día de ayer oficiamos al señor superintendente de industria y comercio como ustedes saben nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo con el aumento de precios antes de la jornada sin IVA del próximo 19 de junio y le hemos solicitado al señor superintendente de industria y comercio que nos informe cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno para evitar esa especulación y ese aumento de precios que se convirtió como ustedes lo saben en un trending topic en las redes sociales y que por eso es tan importante combatirlo en este momento y lo último que también avanzamos en una indagación preliminar lo anunciamos la semana pasada tiene que ver con la valoración de las pruebas que estamos haciendo en el marco de una indagación preliminar de la conducta y las medidas que han tomado tres instituciones la superintendencia de servicios públicos la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico y la comisión reguladora de energía y gas ¿por qué? porque necesitamos saber cuáles son las medidas administrativas que han tomado para evitar los incrementos en las tarifas y cobros injustificados en los servicios públicos otro reclamo de la mayoría de los colombianos hay algunos parece que han aprovechado estas circunstancias precisamente para especular para subir tarifas y para abusar de los derechos de los colombianos con esto señor Contralor termina mi reporte y luego le reitero la gratitud y sobre todo nuestro compromiso de seguir adelante insisto con lo que usted va a anunciar ahora señor Contralor que son descubrimientos realmente lamentables en materia de financiamiento de campañas y pago de favores con la contratación del COVID a quienes han sido inversionistas entre comillas de la política en Colombia muchas gracias muchas gracias